Hola amigos del canal, ¿todo bien? Rocket League con la RX 6400 Como pueden ver, una resolución de 1080 a 60 FPS Está topeado ahí en 60 Después le voy a quitar el tope a ver a cuánto llega Y en calidad alta Este video es una grabación del otro día Una partida que jugué el otro día Con, bueno, hablaba en inglés el muchacho ahí, pobre, jugó conmigo Y nos golearon Pero el cometido del video es que se pueda ver el rendimiento En el caso de que estés buscando información acerca de si sirve esta gráfica que te decía La RX 6400 para Rocket League Así que vamos al partido Bueno, se ve que el muchacho ya tiene su experiencia, juega bien En comparación a lo que juego yo A mí me falta mucho Yo no sé cómo hacer volar el auto O sea, el juego aéreo, nada que ver Me cuesta fila Tendría que hacer 2x3, hago el tutorial de entrenamiento y esas cosas Pero todavía no le agarro la mano Y bueno, como pueden ver, rinde bien Está ahí a 60 FPS Y bastante, o sea, estable No sé qué piensan, lo leo en los comentarios Y bueno, luego voy a quitar el tope de 60 Y a ver si, que vemos ahí, si da más FPS o no Pero bueno, la verdad Y para el micro que tengo, que es un micro muy económico Para lo que hay en el mercado No es el A12-9800 Sino que es el A12-9800E Que son No son tan potentes, digamos O sea, cuando tienen la E Es porque se les reduce el consumo energético Y para reducirle el consumo energético del procesador Bueno, hay que reducirle también otras cosas Que lo hacen más potente No sé cómo, si me entienden Bueno, y listo Como pueden ver, ahí ya Bueno, ahí graciosamente Estamos 1-1 Pero después nos terminan ganando Como 8-2 Y yo no hice ningún gol, la verdad O sea, estuve ahí haciendo lo que Lo que pude Lo que me salga Bueno, listo Ahí vamos a quitar el límite de FPS Vamos a dejarlo sin límite Vamos a quitar el tope de 60 Y vamos a ver Si efectivamente Va más de 60 Y según veo Si ha pasado más de 60 Hay ciento y algo También de FPS Y parece que Que bueno, está muy bien, ¿no? Para jugar en 1080 60 FPS O más de 60 FPS Si tenés un monitor de 75 Hz Vas a poder jugar también A 75 FPS Este... Y bueno, yo Creo que con esto ya está Como siempre Me gusta subir esta clase de videos En la manera de lo posible Según el tiempo en el que dispongo Y bueno Los leo en los comentarios Les mando un saludo Y muy agradecido Por las nuevas suscripciones Los likes Los comentarios La buena onda Como siempre Nada, les dejo Lo que queda de la partida Con el pobre muchachito Que les diría Con quién estoy jugando Pero bueno Este... Será hasta el próximo video Que pasen lindo Chau, chau Chau, chau Chau